No perdí nada, acabé de me livrar, todo el mundo va a sofrer, solo ustedes así me... Luto en la música Falleció en un suceso aéreo la joven cantante Marília Mendocca, con moción mundial tras el hecho. La joven era exponente del popular género sertanejo en Brasil y ganadora del Grammy Latino. Falleció junto a otras cuatro personas. La avioneta, en la que viajaba Mendocca de 26 años, cayó tras enredarse contra un caulín. La artista, una de las más prometedoras de Brasil, falleció en el acto. Por su parte, el equipo de la cantante ha detallado que además de Mendocca, han perdido la vida en el accidente el productor de la cantante, su tío, el piloto y el copiloto de la aeronave. El país entero recibe en shock la noticia del fallecimiento de la joven cantante sertaneja Marília Mendocca, una de las mayores artistas de su generación. Expresó en Twitter el presidente Jair Bolsonaro de Brasil, lugar en el que se originó el hecho. Poco antes del lamentable suceso, la artista de 26 años había colgado un video en redes sociales en el que anunciaba a sus seguidores que partía para minas. Se la ve caminar hacia el avión con una camioneta de ruedas y una vez en el asiento, bromea sobre la comida. Más de 36 millones la siguen en Instagram y otros 7 millones en Twitter. Luto titula un texto subido a sus redes sociales que sumó 1,5 millones de respuestas en unas pocas horas. El equipo de la cantante, que estaba nominada a los próximos Latin Grammy, también ha compartido un comunicado dando a conocer la tragedia a través de un escrito en las redes del artista. Toda una estrella de Sertanejo, la versión brasileña de la música country. La joven cantante se había convertido en los últimos años en una referencia musical en Brasil, especialmente de música sertaneja, uno de los estilos más populares del gigante suramericano. Su canal de YouTube tiene más de 22 millones de suscriptores. La compañía eléctrica de Minas Gerais dijo en un comunicado que el avión de la cantante chocó con un cable de una torre eléctrica de la empresa. Pase en su tumba. Adiós a la joven cantante. 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 Gracias por ver el video